¡El man a The Roots! F.B. Reckles ¡Yeah! ¡Eh! Las C, La y la N ¡Con el O.P. O.P.! ¡Pey, machine! ¡Pasito! ¡Ya! I am the original group boy Si, es cuestión de hacer lo se trata Eh, dime quién te maltrata Tú sabes bien Que yo soy tu número one ¡Mitología del perreo! Téricos, cuando te sientes sola Tú siempre me llamas No importa la hora Tú sabes bien que yo soy tu number one Cuando te sientes sola Tú siempre me llamas No importa la hora Tú sabes bien que yo soy tu number one Dime quién te complace Dime quién te complace Curicuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricuricur Tú siempre me llamas. No importa la hora, tú sabes bien que yo soy tu number one. Cuando te sientes sola. Tú siempre me llamas. No importa la hora, tú sabes bien que yo soy tu number one. Dime quién te complace, y como yo te lo hace, tu fantasía satisfacer, eh, eh, eh. Dime quién te complace, y como yo te lo hace, tu fantasía satisfacer, eh, eh, eh. La luz a mitad, y tu encendía, y tu encendía, y tu encendía. Los ojos pechados para hacer cosas eróticas. Quiero que te conviertas en mi chica llorica. Yo sé que estás loca por envolverme, amarrarme en tus brazos, tenerme, amarrarme en tus brazos, tenerme. Ya, en el lo que yo vi a Randy, Hello Baby. Toma, que toma. V. A. M. Turic, turic. Turic, turic, turic. Turic, turic, turic. Turic, turic. Dime qué te complace. Turic, turic. Tú lo la calla a la de, turic, turic. Tú lo la calla a la de, turic, turic. Tú lo la calla a la de, turic. Y cuando yo te lo hago De Negra Venía, Díate de Gotica Cosa erótica De Negra Venía, Díate de Gotica Cosa erótica De Negra Venía, Díate de Gotica Rosa Jerónica Rosa Jerónica Rosa Jerónica De negra mentira Ella cree de gótica Ella cree de gótica Rosa Jerónica Ella cree de gótica Ella cree de gótica Rosa Jerónica Dime quién te complace Y cómo yo te lo hace Tu fantasía satisface Dime quién te complace Y cómo yo te lo hace Tu fantasía satisface Cuando te sientes sola I am the original one Tú siempre me llamas Tú sabes bien que yo soy tu number one